Te quiero hacer una pregunta, Tommy. ¿Por qué apenas salimos del sendero desconfiando plenamente de tu guía, prendes aplicaciones de rastreo y no sé qué para no perderte? ¿No confías en mí? Más allá de que confíe en vos o no, siempre hay que confiar en el GPS. Lo traje a Tommy. Out of the trail. ¿Para dónde es, Tommy? El peor peligro es cuando uno autoconfía demasiado. No autoconfíen. Siempre estén preparados. Voy a terminar salvando yo a Mati de acá adentro. Ya estamos en la selva, fuera de sendero. Lo estoy llevando a Tommy a conocer un lugar maravilloso. Ya prendió 6 GPS, GPS de teléfono. Tiene un cagazo. Pero confío en mi orientación y... Ya te mareaste, boludo. ¿Y para dónde es, Tommy? Derecho. Derecho. Estamos viendo un lugar increíble que es súper secreto. Después les vamos a mostrar. Bueno, acá estamos en un lugar secreto. Un arroyo espectacular. Ahí te puedo bajar, Tommy. Agilidad. Qué aventurero. Agilidad. Acabo de bajar por el carril de los chanchos. Mirá. Mirá esto. Vení, Mati. Seguime que te saco de acá. ¿A dónde te metiste? Yo te hago una cosa. Te hago ese favor, pero vos no cortás nunca el video. O sea, yo quiero ver en cuántos metros ya te vas para cualquier lado. Vale. ¿Tenés que enfoque para adelante o para atrás? O sea, yo te sigo. Yo confío plenamente en vos, no como vos en mí. ¿En qué trono estamos? ¿En qué trono estamos? Está maravilla. Un lugarcito donde vienen los chanchos, pecaríes. Bueno, esto es todo igual. Bueno, seguidme, Mati. Te quiero ver con la pantalla de las aplicaciones. Uy, acá ya me perdí, me parece. Avísame, no me hagas desviarme demasiado. No, no me hagas desviarme. Un carpintero. O por ahí no es. Chanchos. Anda, dale. No era que salía, todavía. Dale, anda, boludo. Dicen que es por ahí o es por ahí. Hay un sendero ahí y hay otro ahí. ¿En qué momento vas a decir, Mati, por favor, sacame de acá? No, no, seguime. Dale, yo te sigo donde vos quieras. Pero, ¿será va el río el chancho? El chancho. A ver. Acá hay una señal. Acá hay una señal. Dale, vos no me podís. Yo voy por acá. Sí, acá hay una señal. ¿Y esta entonces? ¿La ves ahí? ¿La ves? Sí. Pongo, mi chiquito, yo te salgo de acá. Sácame de acá. Ahora, pensé una cosa. Por acá no pasó. Esa es la más seca, claro. No, no la pasó. Pero eso es cerrada ahí tampoco. Eso tampoco. ¿Y entonces? Era por donde yo te dije. A ver, otra vez. ¿Y entonces? Era por donde te dije. Sí, bueno. Habrá que acampar. La expedición Tips Tom. Estoy con Tips Tom. Perdido en la selva. Uy. La ventaja es que ya te olvidaste el ruido de los chanchos. Uy, sorry. ¿Vamos bien? Yo te sigo a todas partes. No, perdón. No, perdón. Vaya moviendo, sí. No estamos haciendo bolineses. ¿Por ahí? ¿Por ahí? ¿Por ahí? Por acá pasamos, me parece. Hay otro árbol caído al lado, boludo. Enfocado. Estoy esperando que Tips Tom me saque de la selva. Sí, es por acá, vení. ¿Sí? ¿Seguro? No. Esta raíz no la pasamos. ¿No? No. No, pero vamos por ahí. Ah, ¿era? No sé. ¿Qué estás esperando encontrar ahora, por ejemplo? ¿Cuáles son tus próximos puntos de referencia? ¿Eh? El alambre. ¿Venía antes el alambre o antes la cueva? ¿Qué cueva? ¿No pasaste una cueva? No. Ah, no. No, por lo menos el alambre después la cueva. Primero el alambre después la cueva. Ah. ¿Eh? Pero hay un algo que te tuviste que echar por el lado. ¿Ya lo pasaste? No, no. ¿Está? Están sacando. Guarda acá, no te lastimes, Mati. ya sabía que no podía estar aquí y el carajo y el carajo vení, vení, vení seguime acá está el alambre acá está la cueva en la cueva en la cueva nosotros pasamos por a la izquierda acá capaz que me estoy yendo un poquitito pero ya se ve claridad allá es que vos me haces dudar ¿vas por ahí? sí voy por acá acá había dejado una mancha de sangre marcando me corté el dedo para me corté el dedo para señalar me corté el dedo para señalar me corté el dedo para señalar Vení, vení, vení por acá. Igual pensé que estaba más cerca, ¿eh? Pensé que estaba más cerca el sendero. Me parece que sí. Muy bien, muy bien. El tipo pudo salir del acero. 10 minutos de adrenalina. Felicitación. ¿Por ahí le pifías un centímetro? Te podés confundir. Te quedás adentro. Todo muy parecido. Bueno, lo logré. Igual si vos no venías atrás, capaz que no.